¿Qué es el efecto llamada? Está padeciendo en este momento un acoso constante de esa inmigración no planificada, por lo tanto no deseada, a través del Mediterráneo, igualito a lo de los cubanos, cuando se iban en las barcazas, hasta con una tripa de camión de esas, de inflables, se lanzaban al mar. Bueno, las pateras se llaman allí en Marruecos, Argelia, sobre todo en Marruecos, donde llegan a las costas españolas, mira, centenar de personas por semana. Y, óviles, como se ha dado el caso de Canarias en los últimos meses. Y bien, tienes entonces la certeza de que el Partido Socialista en el poder, con la gente de Podemos, de Pablo Iglesias, y todos los izquierdistas y disolventes, y todos los partidarios de reventar la unidad de España, están hablando de una manera que suena a música agradable a los oídos del candidato inmigrante. ¿Y cuál es esa música? Bueno, que si llega te dan protección, comida, ropa y sueldo también, una especie de ayuda monetaria. Y si a uno le va a gustar, si estás reventado de hambre en África, lleno de todas las calamidades, y van a acogerte en hoteles cinco estrellas, que los acogen ahorita, los meten y los van diseminando en toda España. Bueno, ese es el efecto de llamada. ¿Y a dónde va eso? Bueno, a que España se llena de bolsones de inmigrantes, sobre todo islamistas, contrarios a sus costumbres, contrarios a sus tradiciones, y que sobre todo no adoptan la cultura del país, sino que buscarán la manera de convertirse en subversivos. Y ese es el caso, precisamente, de muchos de estos militantes, que han ido generalmente hacia Cataluña, donde son mejor recibidos que en cualquier sitio, porque es allí donde interesan como masa de maniobra contra los españoles. Porque en Cataluña se protege la inmigración ilegal, y buscan crear un islote aparentemente inexpugnable para que se desarrolle todo lo que sea disolvente contra el reino de España. Allí están, pues, las mayores, ¿cómo se llama?, oportunidades para las iglesias islamistas, para los grupos llamados MENA, los menores no acompañados. Hay una delincuencia creciente en esos países llamados catalanes, incluso en Valencia y en la propia Cataluña. Y, bueno, ya tenemos entonces un bolsón importante de gente desadaptada a las costumbres de España, que está por hacerle, ayudarle en la tarea a la ultraizquierda y a los partidarios de todas estas tesis disolventes de la nación, que, bueno, van en plan de, por el efecto llamada, a nutrir la fila de acabar con España, que es el gran objetivo de los separatistas y de los factores estos de Julio, de Julio, de Julio Iglesias, que es el líder, pues, socio del gobierno y que se ocupa, pues, de la tarea que le fue encomendada desde Venezuela, desde Chávez y Maduro, de aupar toda una corriente disolvente de España, aliada al socialismo, al izquierdismo y partidaria de todas las ideologías de género, de todas las operaciones disolventes, el partidario del ataque sistemático a los católicos, del ataque sistemático a las mujeres como tal, porque se le acuña una ideología del feminismo radical que no tiene nada que ver con lo que es la tradición feminista de las mujeres españolas, que lograron enormes conquistas y que son en España una nación con las mejores condiciones de trabajo para la mujer y de respeto a sus intereses. Pues, llegó la gente de Iglesia, de Pablo Iglesias y de todos estos izquierdistas y tal, a ponerse en duda de que tales conquistas existen y a hacerse ellos protagonistas, pues, de una lucha beligerante contra el patriarcado, contra el, si eres varón eres culpable, qué sé yo, este, pero ni por el cipote meten en la balanza lo que son escándalos de pedofilia, escándalos de prostitución del propio partido socialista y de la propia gente de Podemos, que, bueno, se cuida muy bien de que, de echarle a los otros, de, como se llama, endilgarle cualquier cantidad de defectos, más no a sus propios líderes. Hay el caso de prostitución de menores, por ejemplo, aupada por ahí por un marido de una socialista de Valencia, que, bueno, eso no es tocado, pues, tratan de ocultar, aunque por fin la policía le metió los guantes, le echó los guantes, le metió cinco años de cárcel al, al que estaba estimulando la prostitución en hogares de menores, este cuidado. Bien, la, la situación actual de España es un camino lento hacia la, el desquiciamiento del Estado. En Venezuela ya está desquiciado, o sea, que más abajo desquicia Venezuela. En Estados Unidos quieren hacer ese trabajo, parece que ha avanzado mucho en New York, este, es una, es una ciudad con todas las calamidades, ya de muchas ciudades de Iberoamérica, en España han ganado ese terreno que le hablaba antes, y esto, ¿a dónde viene toda esta ideología de la, de instigar la descomposición? Bueno, esa es la nueva manera de, de luchar por la, por la hegemonía, pues, de grupos y segmentos de la población que aspiren la confrontación con otros segmentos y dar, dar, dar canales abiertos, pues, a esta emergencia social de que ellos hablan de, es lo que se llama el mal llamado, o el bien llamado marxismo cultural. Si ya que no existe la lucha de clases tradicional y el proletariado prácticamente desapareció como clase, existen obreros casi privilegiados o nuevos segmentos, subpagados, lo que se quiera, por el desarrollo desigual y contradictorio del capitalismo mundial. Pero hay sobre todo estas capas nuevas, de nuevos e irredentos participantes y una lucha que necesariamente debe ser subversiva y la izquierda debe patrocinar esa lucha subversiva. Y el gran, ahora tiene una ventaja enorme, ya no se trata de ayuda de países socialistas o cosas progresivas, no, no, de grandes, de grandes magnates del capitalismo cosmopolita este, de los llamados globalistas, tipos oro, que financia toda esta cantidad, esta playa de organizaciones disolventes y subversivas. Y en la cuestión de la inmigración está demostrado, el tipo financió hace un año aquella marcha gigantesca que Trump la mandó a parar, que venía de toda América Central recogiendo todo lo que podían y era una marcha rarísima porque se hacía con muchos recursos y nadie sabía de dónde aparecía. Bueno, era Zoro el que financiaba aquello. A mí no me extraña nada que a pesar de que está gobernando la gente de Zoro, el propio Zoro sigue estimulando fenómenos como el del agolpamiento en la frontera, de ese sueño dorado, de todo el que quiera reventar los Estados Unidos. Es bienvenido y Zoro financia. De manera que esto está, esto por supuesto no se puede decir la prensa norteamericana, la prensa a su vez está tocada, sobada por las finanzas de Zoro y estos son los temas porque se han convertido en tabú en Estados Unidos. Dramáticamente se ha perdido o se ha estado perdiendo la libertad de expresión, que es la cosa más fantástica que tenía la democracia americana y ocurren cosas que se han dicho con la naturalidad que le ha dicho Godo hace unos minutos, pero que es una cosa espeluznante. Se censura lo que digas en un youtuber. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Para dónde va esto? Bueno, porque es que los grandes, las grandes plataformas de la Big Tech, además de las grandes plataformas mediáticas, son estas grandes corporaciones de acuñar la ideología de género, de censurar lo que tenga que ver con el planteamiento de los patriotas y del conservatismo social. Son estos los agentes nuevos, de la nueva manera de subvertir el orden y estamos todos amenazados. Estados Unidos no es la excepción. Felizmente hay gente como Godo, que representa o se inspira o es, digamos, colateral de este planteamiento del CIPAC, llaman esto la derecha republicana, ¿no? Que está aupando la vuelta a los valores tradicionales de la sociedad americana y está por defender el más sagrado de los principios, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. Y nosotros somos aliados de ese tipo de personas como Godo y de ese tipo de corriente como la que representa el presidente Trump. Bien, ese es el primer... Música 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 Música